El anciano Proteo había dicho a Tetis, Diosa del mar, concibe. Serás madre de un joven que en sus años de fortaleza superará las hazañas de su padre y será llamado más grande que él. Así pues, para que el mundo no tuviese nada mayor que Júpiter, aunque en su pecho abrigaba fuegos nada tibios, Júpiter descartó la unión con la marina Tetis y ordenó a su nieto, Eleácida Peleo, que lo sustituyera en sus deseos. El profeta Proteo siguió diciendo a la diosa, hay en Grecia una encenada en forma de curvo arco de hoz. Si allí fueran las aguas más profundas, un puerto sería, mas el mar se desliza sobre la superficie de la arena. La playa es tan dura que ni conserva las huellas, ni retarda el paso, ni se presenta cubierta de algas. Un bosquecillo de mirtos se encuentra en los alrededores. En medio hay una cueva, a la cual solías acudir Tetis, desnuda y cabalgando sobre un delfín embriado. Allí te invadió Peleo, cuando yacías presa del sueño. Y puesto que tú, pretendida con súplicas, lo rechazaste, él intentó la violencia anudando tu cuello con sus fornidos brazos. Y si no hubieses recurrido a tus acostumbradas artes cambiando muy a menudo tu figura, él habría salido victorioso en su osadía. Pero tú, unas veces eras ave. Sin embargo, Peleo sujetaba el ave. Otras eras un pesado árbol. Y Peleo se adhería al árbol. La tercera forma fue la de una moteada tigresa. Aterrorizado Peleo, quitó sus brazos de tu cuerpo e imploró a los dioses del mar con vino vertido sobre las aguas, con entrañas de ganado y con humo de incienso, hasta que escuchó estas palabras. Peleo, conseguirás la boda deseada. Cuando Tetis descanse dormida en la helada cueva, tú, al punto, sujétala sin que se dé cuenta, con lazos y con una fuerte cadena. Y que no te engañe adoptando cien figuras. Antes bien, oprime tú cualquier cosa que ella sea, hasta que vuelva a adquirir la forma que tenía antes. Esto dijo Proteo y escondió su rostro en el agua y lanzó sus olas sobre sus últimas palabras. Helios, el sol, estaba próximo al ocaso y ocupaba el mar de Espedia con el carro que había descendido, cuando la hermosa Nereida, abandonando el mar, penetró en su cueva y se quedó dormida. Apenas se había adueñado Peleo de los miembros virginales, ella adoptó nuevas formas, hasta que se dio cuenta de que sus miembros estaban sujetos y sus brazos extendidos en diferentes direcciones. Por fin, lanzó un gemido y dijo, ¡Vences, Peleo, no sin la voluntad de los dioses! Y se mostró como Tetis. El héroe abrazó a la que se declaró vencida y la llenó del gran Aquiles. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!